Un cordial saludo a mis queridos hermanos en la fe, deseándoles gracia y paz en el Señor en este día. Hoy la pregunta fundamental que aparece en nuestra reflexión es, ¿cuál es el más importante según el Evangelio? Y allí aparece en escena un niño indefenso, vulnerable, pobre, porque ese es el niño el que está expuesto siempre en las manos de sus padres, de su madre, de su padre, al cuidado de ellos. No posee toda la autonomía para depender, para tomar sus decisiones, sino que está siempre sometido bajo dependencia a sus superiores. Y esa es la actitud que debemos tener frente a Dios, una actitud de niños, de saber que somos vulnerables y por lo tanto nos ponemos en las manos del padre. Fíjense ustedes que es un criterio muy distinto. Cuando el mundo nos dice, el importante es aquel que tiene, que posee, que tiene una estratificación social alta, que manda, que domina, que delega, que da imperativos de órdenes, de decir, aquí se hace lo que yo diga, pues en la dinámica de Dios es muy distinta. El más importante es aquel que como un niño se sabe abandonar, sabe confiar. Y por eso los invito, mis hermanos, para que tengamos en cuenta que en el corazón del padre están los más importantes, aquellos que viven en una pobreza auténtica, no de ausencia de bienes, sino de confianza total al padre. Esa es la pobreza de los bienaventurados. Y estamos llamados a ser bienaventurados desde esta experiencia, desde esta dinámica, desde esta lógica de Dios, y no desde la lógica del mundo, sirviendo, dando nuestro ser, viviendo como niños, es decir, con la libertad de los hijos de Dios, sin cohibirnos, expresar el amor, el afecto, el cariño, la ternura. La Virgen María me los acompaña y que este sea un día para ser importantes desde la entrega, desde la renuncia, desde la libertad de los hijos de Dios. ¡Gracias!